Resulta que no lo sabías, el mundo se pudre y vos te reías Ahora es la hora de los indiferentes, vas a abrir la boca y a escoltir los tiendes La cabeza te estalla, el pecho se te parte, desde esta noche ya nadie va a besarte Ahora resulta que no lo sabías, en donde estaban esos que sufrían A mi no me engañan tu pose y tu fieta, te corto el hilo y se te cae la careta Ay que desgracia, que picardía, vos pensabas que algo así no pasaría ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te lo digo así? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay vida, hay vida, hay vida más allá de tu ombligo ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te lo digo así? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay vida, hay vida, hay vida más allá de tu ombligo Qué patética tu parte, tus palabras no riman, ni arrojándote al mar como alfocina No es que no te crea, es que ya no me importa, no te comiste solito la torta Sos un glotón, sos un destino, sos una rata sin horóscopo chino Los pibes con hambre golpean tu puerta, que es giratoria y saben cómo es Que los pobres aguanten o que revienten No son pobres, son almas sergentes, son sabias que evitan toda tu bajeza Será que la pobreza es la riqueza ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te lo digo así? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay vida, hay vida, hay vida más allá de tu ombligo Tu vaso se llena con la sed de los que sufren Te cambia ese malbec por agua con azufre Te encanta ser servido, pedir explicaciones ¿De dónde mamaste tantas atenciones? Los espejos se asustan, tu sombra se esquiva Mejor anda corriendo y cómprate una vida Ahora quisiera no preocuparte ¿Cómo ignorar que del mundo sos parte? Ahora es la hora, ya no hay vuelta atrás Te quema todo lo que tocas Ahora pensás que es justo ayudarte Pero estás solo y ya nadie va a salvarte ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te lo digo así? ¿Cómo? 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 Hay vida, hay vida, hay vida más allá de tu ombligo ¿Cómo? 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 ¿Cómo te lo digo así? ¿Cómo? 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 Hay vida, hay vida, hay vida más allá de tu ombligo ¡Llegó! ¿Listo? Bueno, fuertísimo, un aplauso.